Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional Era mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete mal de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Un juguete mal de tus mentiras Un juguete mal de tus mentiras